Me encuentro carretera a Huayúa Aparte de que vamos hacia la ruta de las flores Muy buenas Veo que traen nances por ahí, verdad? Si, mira Y esta es una placita de frutas o que es? No, aquí viene a coger un señor Ah, no, es que vendan fruta ahorita acá? Si, pero ya lo viene a coger Para llevar mango A cuantos? A 25 con un dólar A 25, quiero ver que todas las frutas podemos ver ahorita acá Este es mango ciruela, verdad? Si, ciruela Y tenemos lo que es una gran cantidad de nances Pueden ver acá Y todo este nances lo llevan para Sonsonate? Para San Salvador Para San Salvador va todo este Ah, que bien Ah, ahorita casualmente la he encontrado para acá No, porque están esperando a alguien para que se la lleve Ah, que interesante Señor, el mayorista viene a cogerla aquí y lo lleva mañana para Salvador Ah, ya para mañana Según yo aquí era una placita de frutas Si, pero es temporal, media vez termina la cosecha Pues mire, vamos a ver acá que más tenemos Prácticamente solo tenemos lo que es nances, verdad? Nances, nances, nances Y aguacates Podemos ver Aquí está el aguacate Ah, como tienen los aguacates? Aquí hay aguacate y ¿Y cuánto tienen los aguacates? A 4 por el dólar A 4 por el dólar Vamos a llevar un dólar Mango, le voy a dar 25 por un dólar Vamos a ver que más podemos llevar acá ¿Cuánto es esto de? Este es un dólar de nances Ok, podemos ver que más Ah, pues prepárenme un dólar de aguacate Mango Pero que está, vamos a ver Ahorita veamos los aguacates No me vaya mango Necesito 5 por un dólar, le voy a dar Voy a llevarle a otra compañera suya ¿Quién me quiere vender mango? Vaya, la niña, allí ve Allí ve la niña ¿Quién me habló primero? Es la niña de mango Vale, entonces a ti te voy a comprar Un dólar de mango Vaya, Nancy ¿Quién me está rápido? Apúrate Vaya, y a usted le va a comprar un dólar de Nancy De Nancy Despacheme un dólar de Nancy Vamos a ver acá Y no da vendaje Como no, claro que sí Vaya, pues regale este vendaje que la vamos a hacer famosa Para mí, ahí le va una mano más Vaya, muchas gracias Ya te la voy a agarrar Aquí está el aguacate Y ahí tenemos lo que es Aguacate Aguacate El aguacate Ok, veamos ¿A quién le pago el dólar del aguacate? Del aguacate aquí la niña Ok Aquí tenemos lo que es Y del mango ¿A quién le...? A ti Ok, toma Aquí está tu dólar Tenémoslo acá Veamos Acá Que me van a despachar lo que es Los Aquí está el dólar Dólar Bueno Muchas gracias ¿Me puso vendaje, verdad? Ah, pues sí, claro Ok Bueno, aquí podemos Disculpe Aquí ¿Cómo se llama este lugar? Sí, es el Cantón El Cerrito ¿Cantón El? El Cerrito El Cerrito Ok Nahuizalco Nahuizalco Ok, muchas gracias De esta manera Apoyamos a nuestra gente Comprándoles directamente El producto Gracias Y esperamos que cualquier turista Que venga por acá Pueda venir A aprovechar Y apoyar a nuestra gente Así que Estamos Acá Viendo que También hay otros Turistas Que están aprovechando Los precios De mayoreos Me daría con una tiendona De Fruta ¿Verdad? Pueden ver Todo lo que es el lance Hay abundancia Para que puedan comprar Y Pueden ver La calidad De las frutas Que Pueden adquirir Acá En el Cantón El Cerrito Pueden ver acá Como La gente viene Acá A esperar El camión ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Así que Ah Sí Lo vamos a subir Mándele un saludo A alguien Que la va a ver Porque seguro La va a ver No tiene alguien No tiene alguien ¿Ah? No tiene alguien Miren ¿Cuánto tiempo Se tarda En llenar Una medida de 13 Una hora ¿En una hora? Sí En una hora Una hora No Pero para Para bajarlo Del árbol No 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 Esos solitos Caen Sí Solitos caen Del árbol Solo se recoge Ok Podemos ver Aquí hay Varias personas Que se están deteniendo Y a qué distancia Están los árboles De Nancy De aquí Veinte minutos O sea que Veinte minutos Viene cargando Todo eso Veinte minutos No mucho Ok Y qué frutas más Tienen en la tesis Donde se compra La cosecha Hay Nancy Hay mango Hay abocate Hay paloteco Y a la vez Se cultiva el maíz Ah, ok Muy bien Y digamos Si yo quisiera Llevarme A cómo le compra El mayorista Esta medida Esa la compra A cómo lo compra Esa Bueno La canasta Esa la está pagando Ahorita A $15 $15 Pueden ver Así que Es un precio De referencia Yo sé que Después Van a cambiar Los precios ¿Verdad? Pero por lo menos Ya tienen una idea A dónde venir A comprar Los nances ¿Verdad? Directamente Y no necesariamente Con los mayoristas Acá directamente Pueden ustedes Elegir La calidad De la fruta Así que Esperamos Que este Videoreportaje Sea de su agrado Y como siempre Jason Galvez Les comparte Un poquito De nuestra tierra El Salvador Así que Aquí me despido Con Con mi encargo De la fruta Y nos vemos A la próxima Muchas gracias 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 Gracias